La H. Fernando, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, lo llamo porque tengo una idea, tengo una letra y quiero ver si la aplamo en una canción. La H. Fernando, vente al estudio y más que acá trabajamos en ese templo. Ok, listo. Ya estoy por ahí. Listo, pino. Nos vemos. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Sin ti, baby, no sabría qué hacer. Solo espero, nena, que me sepas comprender. Tú eres la niña que quiero en mi vida. Tú eres la razón de esta poesía. Si tú te marchas, me podría enloquecer. Yo quiero estar contigo hasta envejecer. Despertar cada mañana en el amanecer. Jugaría a acariciarnos hasta la anochecer. Solo quiero amarte, ser feliz y abrazarte. Cada día que pasa enamorarte. Escribirte mil canciones por todas las razones que tú me has dado. Para enamorarte. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Llevarte a la luna, darte todo mi amor. Porque has logrado entrar en mi corazón. Cada minuto que pasa y no estás junto a mí. Siento que todo fracasa porque yo estoy sin ti. Lo que siento por ti es muy sincero. No quiero hacerte daño, lo mío es verdadero. La vida sin ti no sería lo mismo. Porque cuando estoy sin ti, siento que caigo en un abismo. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Sin ti no podría vivir, tú eres la luz que alumbra mi existir. Tú eres la luz que alumbra mi existir. Tú eres la luz que alumbra mi existir. Tú eres la luz que alumbra mi exceso Tú eres la luz que alumbra mi exceso Narcisa Freire, entiende nena que sin ti yo no puedo vivir Tienes que comprender que tú eres la luz que alumbra mi exceso